Otra creación de Pepe Marcela Ay, Cuba linda te venero, Cuba linda te venero por tus bellezas sin paz, por tus bellezas sin paz. Que guapa me has parecido cuando en el baile te hablé, que me pareciste otra más bonita y más preciosa que la mata. Ay, que la mata del café. Hombre, aquí la malanga crece, rico marzo, polento, carro, humor de blando viento, la rica caña se mece. El acócoli parece rica afombra peregrina. Ay, el mamá que se descrina y hacia la rama que toca es dulce como la boca de mi angélica, de mi angélica. Ay, el mamá que se desconecte y hacia la rama que toca es dulce. Gracias por ver el video